¡Adiós! 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 Cuentanos, hemos dado de que alejados tristes seremos Juntos siempre estaremos, ya no haya nada por alejarnos Querido Dios, a tu estrellas, perdición y a las demás Ha pasado mucho tiempo pero no olvidé De este gran amor que siento aún por ti De la morita y de los altos, perdición y a las demás El tiempo es bien, siempre me adoré De la morita y de los altos, perdición y a las demás De la morita y de los altos, perdición y a las demás De la morita y de los altos, perdición y a las demás De la morita y de los altos, perdición y a las demás Gracias por ver el video